PLEGARIA PIDIENDO PROTECCIÓN CONTRA ENEMIGOS OCULTOS Al músico principal Salmo de David Escucha oh Dios, la voz de mi queja Guarda mi vida, del temor del enemigo Escóndeme del plan secreto, de los malignos De la conspiración de los malvados, que afilan como espada su lengua Lanzan como una saeta suya la palabra amarga, para disparar a escondidas, contra el íntegro De repente le disparan, y no temen Obstinados en su perverso designio, tratan de esconder los lazos, y dicen ¿Quién, los ha de ver? Planean maldades Hacen una investigación exacta El íntimo pensamiento de cada uno de ellos, así como su corazón, es profundo Pero Dios Los herirá, con saeta De repente, llegarán sus plagas Sus propias lenguas, los harán caer Se espantarán, todos los que los vean Temerán entonces, todos los hombres Y anunciarán la obra de Dios Y entenderán, sus hechos Se alegrará el justo en Yahvé Y confiará, en él Y se gloriarán, todos los rectos de corazón Amén 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 Gracias por ver el video.